Hoy más que nunca, prevenir es sinónimo de cuidar la vida de todos los concordenses. Por eso, nos preparamos para la llegada del fenómeno del niño, desde semanas atrás, con la limpieza de alcantarillas y las riberas de los esteros. Además, nuestras entidades de socorro están capacitadas para atender las emergencias. Evitemos arrojar basura en las calles. Este es un mensaje del COE Cantonal y la Alcaldía Ciudadana de la Concordia. CC por Antarctica Films Argentina